¿Qué podía aspirar si no dejar pasar el tiempo en medio del vacío y la soledad? Si te refieres a mí, bien puedes decírmelo directamente. No, hermanito, la cosa no es contigo. Además, estás muy joven y muy pronto hallarás a la mujer indicada, a la que te haga feliz. Así como yo encontré a Alicia. Uno no se equivoca cuando llega la mujer precisa a nuestra vida. Uno sabe que es suya, uno sabe que le preocupes. Y yo no me equivoqué. Confío en que tú tampoco te equivoques cuando te llegue el momento de elegir a la mujer que te corresponde. ¿Qué fue lo que le pasó con el doctor Pantoja negativo? Pues que no lo encuentro por ninguna parte. Primero fue al hospital y me dijeron que hace días que no iba. Luego fue al consultorio y estaba cerrado. Y finalmente me fui para su casa. Y golpeé y golpeé y nadie me abrió. Eso ya me parece muy raro. Pobre doctor, debe estar muy mal. ¿Por qué lo dice Teresita? ¿Usted me puede dar razón de él? Prométame que no dirá nada y le cuento lo que pasó. Ya me está metiendo miedo, Teresita. ¿Qué le sucedió a ese cristiano? Desde hace días venía muy raro, ¿sabe? Creía ver o confundía a las personas con la señorita Aidee. ¿La señorita Aidee? Pero si él sabe que está muerta. Seguramente no se resigna y cree verla en espejismos o yo qué sé. El hecho es que la otra noche se reunió con los gemelitos en el desván de la casa. Y algo muy raro tuvo que haber pasado allí porque ese pobre doctor salió como loco. Asegurando que la había visto y que había conversado con ella. Yo no se lo puedo creer, Teresita. Ni que se le hubiera enzapado tu vitico en los tornillos de la cabeza. Así como se lo cuento, Megateo. Si esta doña perfecta y yo tuvimos que acompañarla hasta su casa porque el pobrecito estaba muy confundido y hasta sollozaba como una criaturita. Ay, alguien debería ayudarlo. Ay, yo lo haré con mucho gusto. Pero no sé a dónde pescarlo porque no lo encuentro. Él debe estar encerrado en su casa. Y seguramente tiene temor de salir por esas alucidaciones que le están dando. Ay, me da tanto pesar con él, Megateo. En mi vida imaginé que se fuera a enamorar tanto de la señorita y de con lo que parecía despreciarla. Su muerte le debió dar muy duro a ese hombre. Muy duro. Duele, duele, duele la soledad. Tanto cuando el amor se pierde, viva se queda la esperanza y mi interior. No debo pensar más en ti. Ay, de tú me lo dijiste. No debo pensar más en ti.